¿Qué pasa, chavales? Si no os queréis perder las mierdas y la vergüenza de todos estos enajenaos, no te puedes perder, no te pongas gallito, eh. ¡Fla, fla! A ver, Bennett, si tuvieras a la mujer de tus sueños delante, ¿qué frase le dirías para ligar? Es que, por suerte, ya eso ya lo he cumplido, entonces no tengo que pensar en frases para ese tipo porque ya la tengo a mi lado. Menak, Nachito, ¿qué es lo más hardcore que has hecho por un colega? A ver, he hecho muchas cosas hardcore. Así que me acuerdo de una, bueno, pues cogimos el coche de mi madre para ir a otro pueblo a llevar una pastilla el día después, con muy pocos años. Oye, Mister Ego, ¿alguna vez antes de salir al escenario a competir tenías cagalera, bro, diarrea, te estabas muriendo encima y has dicho para adelante, tío? Puto zasco de mierda. Zasco de hijo p***a. En la FMS de Málaga, cuando le di verga a tu amigo Wolves, me pillaron ahí cagando en mi minuto de presentación y me fui con el papelillo ahí colgando como un puro fax. Me cago en la hostia. Bueno, ok. Bueno, Can, si te levantases mujer por un día, ¿qué sería lo primero que harías? Dímelo, guapo. Pero en mi casa. Tengo preguntas, aquí tengo dudas, ¿eh? Yo me despierto en mi casa y soy mujer. Es que ir al hospital, no sé. Es que igual me tratan de loco. Daría un paseo, pensaría que hice anoche, iría a comisaría, un psicólogo. No tendría ni ropa. No tendría ni ropa para ponerme para salir a la calle. Hola, Sarita. Quiero hacerte una pregunta, que es una cosa que lleva mucho tiempo rondándome la cabeza y es si has cometido algún delito en tu vida. ¿Sí o no? ¿Has sido buena o no? Blon, cabrón. Estás tú para hablar de delito. Hombre, beber en la calle, entrar a una discoteca siendo menor y mientras no haga altercado a la autoridad, creo que voy bien. Gací, ¿qué pasa, hermanito? El número uno, pero después del bicho, ¿eh? ¿Cuál es la mayor locura que has hecho por amor? Ahí te la dejo, Zaga. Tampoco me va a ser muy épica la respuesta, pero dale. Pues yo creo que lo más bonito que he hecho, principalmente, ha sido dedicar tiempo en momentos en los que yo estaba muy ocupado, tuviese un evento, un examen o algo así. Y en esos momentos que parece que todo me supera, saco tiempo para alguien, es porque a esa persona la quiero mucho. A ver, Tirpita, que yo sé que eres más bueno que el pan, pero estamos en un compromiso. ¿Alguna vez has robado algo? Pues la verdad, familia, no os voy a engañar, no soy un santo. Cuando era más criajo, con 12 o 13 años con mis amigos y que alguna vez, a lo mejor el típico basta chino o algo, robamos ahí lo típico, un paquete de cartas de Pokémon o tonterías de esas, la verdad. Blom, 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 blom. Tengo una pregunta para ti que me han llevado por el pinganillo. Tienes que contestarme a cuándo fue tu última llamada subida de tono. ¡Venez! Qué pícaro eres, ¿eh? Qué ganas tienes de saber esas cosillas. Pues llamada subida de tono, la verdad es que no mucho. O sea, no suelo... Porque como tengo mi novia y tal, pues al final no nos llamamos directamente, pues nos tocamos y ya está. Ya lo sabes, hermano. ¡Pasa, mono! ¿Has perreado alguna vez a tus compañeros de la FMS? Que yo sé que te gusta el requetón, ¿eh, cerdo? Menudo. Que si he perreado a alguno de mis compañeros, ¿a cuál no he perreado? Con el que más con Hander, que no está ya en la liga, pero con Hander me lo he perreado hasta abajo, papi. Sasquete, ¿alguna vez le has robado a un colega, a la novia, a la chica con la que estaba? Y si lo has hecho, ¿has tirado luego remordimiento, te has rayado o te ha dado igual? Vale, Gacir, te puedo decir que nunca, nunca jamás le robaría a la novia a un colega, ni siquiera a una ex. Para mí las relaciones de mis colegas con las chicas que encuentren son sagradas y tiene 7.000 millones de personas en el mundo, de las cuales mínimo 4.000 millones son mujeres, tío. Vea por otra, buitre.